La instalación de infraestructura para lo que sería la habilitación del sistema de fotomultas en la ciudad avanza y causa inquietud en la ciudadanía. Y aunque no hay una fecha estipulada oficialmente para el inicio de su operación, mensajes circulan en las redes sociales y advierte sobre la implementación de las cámaras fotomultas. El avance en la instalación de la infraestructura para este sistema de fotomultas se evidencia en varios puntos de la ciudad. Algunos ciudadanos se muestran prevenidos, otros están de acuerdo con la medida. Me parece que es algo bueno porque hay muchas personas que no respetan las normas de tránsito. Entonces, si las ponen me parece excelente. Pues la verdad, mejor. Me parece una medida de control buena para que la gente tenga seguridad en todos sus elementos para que pueda tener buena salud en cualquier caso de accidente. No creo que sea correcto porque es que la fotomulta a veces no es verdad lo que dice ahí. Hombre, porque es que es una ciudad muy pequeña para tener cámaras aquí. Claro. Porque como le van a tomar tres partes a un solo vehículo, porque va a pasar todo el tiempo, va a pasar uno por ahí. Sí. Y entonces hay personas que no tienen prácticamente, sobre todo el termo mecánico, porque el seguro prácticamente es una obligación. Y el termo mecánico es un par de también como riesgo donde no le dio ninguna importancia a un termo mecánico. Y es que este anuncio no tiene reversa. Pese al desacuerdo e inconformidad manifestada por muchos de la comunidad, la instalación de este sistema se debe hacer, ya que existe un contrato de concesión desde el año 2017. Enlace Noticias conoció extraoficialmente que serán 30 cámaras de fotomultas las que serán instaladas en Barranca Bermeja, las cuales estarán ubicadas en la diagonal 60 con calle 61, sector de Obras Públicas, carrera 28 con calle 45, sector de Azdecopas, en la calle 52 con carrera 24 en la avenida y en la avenida 39 con calle 52 cerca al puente elevado. Estas cámaras lograrán captar los vehículos con exceso de velocidad, el paso de semáforos en amarillo o en rojo, la invasión de cebras, los giros prohibidos, el no portar casco o no portar chaleco reflectivo después de las 6 de la tarde y también podrá identificar si los vehículos tienen SOAT o tecnomecánica vigente.